A ver, estamos llegando al parque central Y voy a hacer una pequeña cascaecas Pero vaya, ¿qué sentimos ya? No, a mí me da miedo, me vaya a venir un oso Mira, mira allá, aquí en piedra Esa es una de las, como te diré, insignias, podemos decir, ¿verdad? Exacto ¡Maldita a los pocos! Mira, allá va un carro abajo, hijo ¿A dónde? Abajo, en el piso, mira Sí, pues Sí, pues, Pedro, mírame los carros allá abajo abajo ¿Dónde sumaste? Oye, no le queríamos otra mujer, ¿eh? No, vamos a pasar ahí, Pedro, vamos a ir a dar la vuelta Mira, mira, vamos a arreglar toda esa montaña Y vamos a ir a pasar allá después ¿Quieres tomar fotos, hijo, con esa cámara? Tómale, tómale Mira No, tú tómale Ya Ya, pásamale Ya, pásamale Te da miedo el plato Tómale Tómale